¿Qué tal? Este canal no está monetizado, pero si quieres apoyarnos a mí y al editor de este mismo canal, ya sabes que puedes ir acá a mi Twitch y, bueno, ver todas estas reacciones en vivo. Gracias. Vamos a ver un poquito del Colt. Void Meme capítulo número 81 Ismael Zazueta Muy buenas, enfermitos, y bienvenidos al capítulo número 81 de Void Meme 3. ¡Es el Colt! Este capítulo se viene bien cargadito, con tres casos bastante emocionantes, donde veremos distintos temas que, pues, no hemos tratado con anterioridad. Antes de continuar, te ruego, por favor, que te suscribas a mi canal de YouTube para ver si por fin llegamos a los 100.000 suscriptores. Oh, ya estoy suscrito a su canal, ¿no? Pues, para ver si de pronto hacemos un videíto ahí, al momento de que nos llegue la placa y todo esto. Sin más dilatación, sigamos con el video. Ah, bueno, el anuncio me ha hecho acordarme de suscribirme. Eres un hombre que vive en México. Vives con tu madre y tus tres hermanos. Tu madre no vive con tu padre, ya que éste le causaba mucha violencia doméstica y esto la obligó a separarse de él. ¿Qué? Al crecer viendo este tipo de comportamiento, te volviste un férreo defensor de los derechos humanos. Puesto que no te gustaba ver a ninguna persona ser violentada y mucho menos a una mujer. Y tu madre reforzó ese comportamiento gracias a las enseñanzas que ella siempre te daba. Tus hermanos piensan de la misma manera que tú, por eso son muy unidos. Un día, mientras chateabas por tu celular, unos amigos te invitaron a un bar. Te dijeron que querían pasar el rato y podías llevar a tus hermanos. Les comentaste y ellos estuvieron de acuerdo. Pasó el tiempo y al llegar la noche salieron al bar. Al llegar se darían cuenta de que estaba muy lleno y tenía un ambiente muy agradable. Estuvieron un buen rato y pasaron muy bien con todos sus amigos. En una ocasión, mientras salieron del bar, se darían cuenta de algo extraño. Al parecer una mujer había sido rodeada por distintas personas. Estaban tratando de acosarla, pero no estabas muy seguro de lo que ocurría. De repente varios hombres empezaron a agredir físicamente a la mujer. Inmediatamente, tú y tus hermanos reaccionaron y se dirigieron a donde estaba la chica para defenderla. Sin saber que esto terminaría de la peor manera para ti. Empieza una ruina con los hombres que estaban abusando de la mujer. Ellos eran muchos más que ustedes, así que dejan de golpear a la chica y empiezan a golpearlos a ustedes. En medio de la confusión, un hombre te conecta a un golpe que te deja sin conocimiento en el suelo. Y uno de los atacantes toma su carro y haría algo que terminaría con tu vida. Es que, mira, también te das cuenta que los hombres que son los que hacen este tipo de acosos o cosas así, son los más psicópatas, ¿no? Porque imagínate después de golpear a una persona e intentar atropellarla. Son un porcentaje de los hombres que yo, la verdad, yo siempre... O sea, yo siempre me he sentido identificado con las personas que no son tan violentas ni tampoco tan locas porque no me gusta nunca ver ese tipo de violencia. Porque también he vivido algo parecido, pero no del todo. He sido en otro ámbito. Entonces, como que siempre intento poner ciertas pautas que también me gustaría muchas veces que los más niños del chat también aprendieran. Y si es que a algunos de ustedes, muchachos, les sirve de lección esto. Si ustedes son la clase de muchachos que salen de una fiesta y de repente ven que alguno de ustedes son un grupo de amigos y ven que algo le está sucediendo a una chica, yo les digo reiteradamente que sé ese amigo que incentiva a todos a que pare cualquier tipo de situación, hermano. Que es muy importante siempre tener de este tipo de personas en la sociedad, hermano. Por más que te maten. Es muy triste esto. Pero a veces hay veces en las que tienes que sobrepasar. Es lo que un hombre hace, yo creo también eso. Es ponernos en más situaciones peligrosas, pero arriesgar nuestra vida por algo más importante. Son pocas las certezas que se tienen sobre el crimen de Ismael de Jesús Sasueta. Es muy triste esta vaina, bro. 15 personas, güey. Tanto él como su hermano Roberto expusieron el físico para defender a la mujer que era agredida, pero él nunca esperó ser noqueado y arrollado tras pasar una noche de fiesta. La investigación ha sido demorada por dos factores. Por una parte, la apatía de los testigos de rendir formalmente su declaración ante la FG, y por otra, la colaboración de los negocios para compartir los vídeos de las cámaras de seguridad en la calle Leona Vicario, donde hay 11 establecimientos y oficinas de los que solo... Uy, no se escucha, a ver, te puedo chupar las patas. Tengo que... ...han compartido sus vídeos... Con el inventario de los escucha... ...Ismael deja a una yuda y a su hija huérfana, a una madre desconsolada y un hermano exigiendo justicia. Todos en medio de las versiones que circulan por internet y que no quieren ser ratificadas formal y oficialmente ante la Fiscalía General del Estado. Yo creo que esto es lo más triste, bro. Que pese a situaciones importantes, el Estado muchas veces ni siquiera actúa de repente como debería de ser, hermano. Vamos a ver el siguiente caso Como un beso Moraleja, las mujeres solo traen problemas Nada que ver hermano, nada que ver Yo creo que Muchas veces los que más causamos problemas son los hombres Y somos los mismos que le damos solución Eso si también te voy a decir Somos los mismos que le damos solución Pero somos también los mismos que creamos los problemas Pero hace falta huevos para darle solución Eso también te digo No cualquier persona se metería A una pelea con 15 personas Eso ya es Es que también 15 personas Ponte a pensar, imagínate que ves un tumulto Increíble de gente ahí Y tú te metes para proteger Eso si requieren unos huevazos de ser un gigachat Eres una mujer que vive en México Tienes una posición privilegiada En la sociedad, ya que tu familia está familiarizada con la política El mejor ejemplo que tienes es el de tu hermana Ella actualmente es alcaldesa Y eso te ha traído varios beneficios y estatus Los cuales aprovechas cada vez que sales Te gusta mucho salir a prestigiosas fiestas Y divertirte sin más no poder Pero esta afición que tienes te metería en muchos problemas Un día uno de tus amigos te llamó Te dijo que había una fiesta muy importante La cual debías ir Tú dudaste un poco porque al día siguiente tenías que trabajar Pero pensaste que te podías ir temprano Y no habría ningún problema Llegó la noche y te alistaste para salir Llegaste en tu auto al lugar y empezaron a divertirse Pasaron las horas y no tenías noción del tiempo De lo divertido que estaba Cuando miraste el reloj notarías Ya era muy tarde en la madrugada Así que saliste del lugar y te dirigiste a tu casa Solo pudiste dormir una hora Ya que había amanecido hace poco Una vez te levantaste y preparaste para salir El sueño te estaba ganando Subiste al auto y empezaste a manejar Pero los ojos se te estaban empezando a cerrar De la nada todo se te puso oscuro Te habías dormido por un minuto Pero al momento de abrir los ojos Descubrirías que ese fue el peor error de tu vida Te diste cuenta de que había un hombre en una motocicleta frente a ti No tuviste tiempo de frenar Lo terminas arrollando Tenías mucho miedo de que la policía te descubriera Y perdieras tu estatus Así que decides seguir adelante Pero tendrías la mala suerte Que había más vehículos Frente a ti No Mira porque mínimo Una persona de nosotros Tiene a un familiar De un familiar Familiales cercanos Que han muerto por una tragedia En carro bro Entonces como que siempre Hay Siempre pasa Los accidentes más peligrosos Creo que son de vehículos bro Yo le tengo mucho respeto a los vehículos Realmente me da bastante miedo Los hechos ocurrieron Cuando la hermana de la primera edil Al volante del Chevrolet with color blanco Arrolló al mototaxista José Efraín Setín a su look Quien salió disparado Sufrió traumatismo cráneo encefálico severo Y falleció posteriormente La hermana de Iselle Díaz del Castillo Al darse a la fuga Chocó con una camioneta pick up Una motocicleta y un triciclo Y terminó su loca carrera contra un árbol Aunque la información se maneja con total hermetismo Trascendió que, producto de este accidente Una mujer se encuentra grave Pero las autoridades no quieren darlo a conocer oficialmente Datos recabados Los cuales constan en fotografías Arrojan que la hermana de la alcaldesa Ocasionó el accidente de tránsito Que dejó al principio cinco lesionados Pero más tarde falleció en el hospital el mototaxista La hermana de la primera edil al parecer Se dirigía a Mérida cuando impactó al mototaxista Perdiendo el control del volante al dormitar Según fotos que ella misma subió en su perfil de Facebook La noche anterior se la pasó en una fiesta Y, de hecho, durante los hechos portaba la misma ropa A ver, a ver, pero ¿What? Espérate, espérate, espérate Acá hay un hueco Hay un hueco tremendo aquí, ¿eh? ¿Por qué llevaba la misma ropa? Si es que se cambió para ir al trabajo ¿No? Y a ver, una chica cuando se cambia para ir al trabajo No se cambia así como cualquiera de nosotros, muchachos Eso vamos a aceptarlo, ¿no? Cuando una chica se va a cambiar, hermano Mínimo una hora O sea, una hora para arreglarse y todo Arreglan el out y ven que van a cambiarse, bro Nosotros agarramos lo que sea, 5 minutos Así que yo creo que no fue directamente a su casa Sino que pasó de la misma borrachera O sea, de la misma fiesta Al trabajo, creo yo Es lo más lógico, creo De hecho, durante los hechos portaba la misma ropa Para que lleve la misma ropa yo creo que Nunca llegó a su casa Caso, la hermana de la alcaldesa México, 2022 Eres una mujer que vive en Colombia Conociste a un hombre el cual te enamoraste Y salieron por varias semanas Hasta que un día te sentías extraña Tenías mareos, vomito y viste que no te había llegado el periodo Le contaste esto a tu pareja Pero él no quería tenerlo Así que intentaron varias cosas Para que el bebé no naciera Pero para su mala fortuna El embarazo continuo normal Chat, aviso No funcionan los beats No funciona ningún tipo de cosas Así que si me quieren enviar un mensaje Que sea por el chat Mal Así que para el mes de mayo en 2007 Tuviste tu primer hijo Y meses después quedaste embarazada de nuevo En 2008 nace tu segundo hijo Y a pesar de todo la relación iba normal Pero después de unos años la relación se iba deteriorando cada vez más Hasta que te divorciaste Conseguiste la custodia de tus dos hijos Y te mudaste a otro lugar Por la situación te embriagabas todos los días Hasta que un día conociste a un hombre Hablaste con él y viste que era una persona con estudios Y que le gustaban mucho los deportes Jugaba microfútbol Pero el que más le gustaba era el boxeo Un día él tenía un ¿Qué es microfútbol? Un día él tenía un partido de microfútbol ¿Qué es un microfútbol, bro? Un partido de microfútbol Así que te dijo que lo acompañaras con tus hijos ¿Microfútbol? ¿Es fútbol en canchita? ¿Fútbol pequeño? ¿Futsal? ¿Futsal? Pero futsal es futsal ¿Microfútbol? ¿Qué es? Eres un niño que vive en Colombia Vives con tu madre ya que tus padres se divorciaron A causa de esto tu madre recorrió al alcohol y otras sustancias Ok, ahí está la perspectiva del niño, ¿no? La niña veía ebría y los agredía a ti y tu hermano Los vecinos sospechaban de esto Pero no hicieron nada Un día tú llevo a casa con un hombre y los presento Dijo que iba a ser su padrastro Viste que tu madre mejoró ¿Qué impacto tiene que ser, no? Bueno, a mí no me ha pasado Pero no sé cómo se lo puede tomar una persona Que de primera vez llega a tu vida Y te dice Va a ser tu padrastro Para mí tiene que ser algo Como que importante en tu vida, ¿no? No sé cómo se lo podrían llevar a la gente A los que le ha pasado, ¿cómo se lo toman? Curiosidad Un día tu madre los llevó a ver un partido de microfútbol Donde su pareja estaba jugando Luego del partido tu madre y su pareja salieron a consumir bebidas alcohólicas Una niñera que contrató a tu madre Para cuidarnos los llevo a su casa y los dejo dormidos Después de varias horas llegó tu madre con su pareja Entraron a la casa haciendo mucho ruido Eso te despertó y comenzaste a llorar Pero vino tu madre y los empezó a callar Por el ruido los vecinos pusieron la queja Pero tu padrastro salió con un arma blanca y los confrontó Espérate, men O sea, el padrastro estaba más loco que la vieja Hola ¿Y ahora? Es que no todos se sacan la lotería, men Tu padrastro entró furioso Esto lo hizo enojar en gran medida y se acercó a usted Empezó a hervir sus pequeños cuerpos muy fuertemente Hasta que no pudieron aguantar más y se fueron de este mundo No, men Un poco de contexto gente Ana Milena Yate Borges como presunta coautora de Agravado con dolo y omisión en concurso homogéneo y sucesivo Los hechos investigados ocurrieron en el barrio El Guavío en Bogotá El 8 de marzo de 2010 Cuando Brian Alfonso y Kevin Steven López Yate De 2 y 3 años de edad, respectivamente Perdieron la vida a causa por golpes contundentes propinados en diferentes partes del cuerpo A eso de las 6, 30 AM la niñera regresó a la vivienda para cuidar a los hermanos López Yate Y los encontró sin signos vitales sobre una cama Agentes de la SIJIN conocieron el caso y se desplazaron hasta la residencia Allí entrevistaron a la madre de las víctimas Quien aseguró no recordar nada de lo ocurrido la noche anterior A partir de ese momento, la policía empezó a seguirle el rastro a Zapata Gutiérrez Quien fue capturado ayer en el sector del 7 de agosto ¿Hace cuánto? ¿Hace? ¿Ayer fue? El arrestor fue llevado al complejo judicial de Paloquemao Y sometido a la audiencia pública Donde aceptó los cargos por el delito de homicidio agravado Uy, bro Caso Ana Milena Yate, Colombia, 2010 Fuá, men, hay situaciones en las que suceden alrededor Y que a todos hemos escuchado siempre algún grito de un vecino Cualquier situación haya pasado, men Si tú no has escuchado gritos de los vecinos por algún problema Es porque probablemente tú hayas sido el vecino que haya traído problemas a la vecindad Una vez yo escuché un ruido, recuerdo que me había levantado a las 6 de la mañana Había una pareja que estaba peleando Hicieron una bulla tremenda, bro Y entonces yo dije, fuá, men, esto estás quedando demasiado Después de un rato Porque yo no podía dormir, porque eran como las 6, 6, 7 de la mañana Estaba sonando demasiado, me escuchaban demasiado Que discutían fuerte, bro Son esas peleas horribles Entonces, yo digo, bueno Lo primero que nos ocurre a todos Y esto es cierto Nadie decimos, vamos a llamar a la policía o cualquier cosa Porque siempre sucede Que son problemas personales normalmente Y al final siempre sabemos muchas veces lo que sucede acá Que usualmente después Tú te metes y sales más problemas tú Entonces al final es como que intenta evitar eso Y a la vez es muy controvertido eso Porque tú puedes ayudar Pero después la pareja se pone de su parte Como que luego están felices y te mandan a la mierda a ti Entonces como que mejor es evitar Creo que mucho de acá ya hemos visto que sucede en esas situaciones Pero acá sucedió algo raro y distinto Yo estaba ya hasta el pincho Estaba tomando mi cafecito, bro En la mañana dije, ya no voy a poder dormir Me voy a tomar un café para que me dé energía Y lo que sucede Es que entre toda la discusión Escucho que abren la ventana Y dicen Llamen a la policía Yo, huevón, primera vez que hice la llamada 911, bro Nunca había usado eso Entonces, bueno Dije, ok Y la señora le había dicho a unos chicos Que estaban al frente jugando tenis Porque hay como una especie de Cosa de tenis así Que hacen Se han adaptado ahí, ¿no? Pues era un piso y lo hicieron todo tenis Entonces Llamen a la policía Los dos chicos que estaban ahí practicando No hicieron nada, men Bueno Yo dije, bueno No voy a esperar a que pase cualquier huevada Imagínate que sea un asesinato aquí, bro Entonces llamé a la policía y ya está Llegaron rápido, eso sí Llegaron a los minutos, creo A un minuto Dos minutos, bro Me sorprendió bastante eso, ¿eh? Y bueno Después nos apareció Una pelea normal era, bro Es mejor a veces llamar a la policía Te evitas de problemas tú Y te evitas de problemas todos Porque La policía está ahí Y no, no, no No fue nada grave, la verdad Solamente fue una discusión de pareja, creo yo Violencia interfamiliar No lo sé Pero si de repente Alguna vez Tú escuchas Llamen a la policía Lo primero que tienes que hacer Es agarrar tu celular Y llamar a la policía Es mejor llamar a la policía Que meterte tú en el problema, bro Consejo que les doy a todos Y es importante Nunca esperes que el otro Llame a Nunca esperes que el otro Haga lo que Tiene que hacer correctamente Porque si tú te pones a esperar Te pones y vas a esperar Como los dos chicos de al frente Que no hicieron ni pincho, bro Que se quedaron a ver entre ellos dos Y yo lo estaba viendo desde la ventana Y dije, uff No van a hacer nada Yo ya me lo van a hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!